Hola mis Sportstream, bienvenidos a la previa entre Universitario Deportes y el Deportivo Binacional. En este video verás más que todo cómo llegan los equipos, las posibles alineaciones, también quienes favoritan las apuestas para ver a quién le vamos con el billete. Así que vamos con todo esto. Vamos a empezar diciendo que es un encuentro que se juega el sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche el Estadio Monumental de Ate en Lima, donde supuestamente ya han asegurado que va a ser con público, así que esperemos que a último no aparezcan las autoridades o los dirigentes cremas, los que salen o los que están entrando, diciendo que no va a ser con público. La cuestión que hasta este momento que grabamos, el estadio lo van a abrir para que ingrese la hinchada más que todo de la U. Así que vamos a decir que es un partido importantísimo. El equipo crimen está puntero en este de clausura y necesita ganar para mantenerse en la punta. Recordemos que también se encuentra el Sport Huancayo, que juega el lunes, y también Alianza Lima, que ya jugó su partido horas antes este sábado. Así que es un encuentro que es importantísimo, le decimos a Palau, que está buscando ingresar a Copas Internacionales luego del fiasco que fue la eliminación por Copa Bicentenario frente al Cop Sol. Está peleando por ingresar, le decíamos, a un cupo de Copas Internacionales. Marketó por billete, ya saben que ingresar a la Copa Libertadores le representaría, al menos en fase de grupos, unos 3 millones de dólares por parte de la Sudamericana. Solamente el partido de esta Sudamericana le representaría más o menos 300 mil dólares. Así que es un equipo crema que necesita. Ahora vamos a hacer que en las apuestas, esta U es ampliamente favorito de un sacar que paga mucho más la victoria de Binacional y el empate también, y no la victoria crema. Así que los hinchas que ahora se han multiplicado en todo el Perú del Binacional, seguramente van a estar muy felices. Si es que el B da el batacazo en el monumental y le puede ganar el equipo crema porque representaría, decíamos, un buen reto económico. Ahora, si vamos en los últimos enfrentamientos, vamos a ver que la cosa está media pareja. Vamos a decir que este año en la apertura, el Binacional le ganó 4 goles a 2, un partidazo en Juliaca. Un buen partido, le decíamos, en el primer tiempo prácticamente mató a este equipo crema en la altura hulaqueña. Si vamos al año pasado, el 20 de octubre, encontramos una victoria de la U, 1-0 frente a este Binacional. Eso fue el 20 de octubre, le decíamos, el año pasado fue más que todo en Moquegua, cuando este Binacional tenía donde jugar, porque empezó jugando en Arequipa, luego se fue a Moquegua. Estuvo ahí sin encontrar una plaza fija y le decíamos, esto aprovechó el U para ganarle de visita. Y luego si vamos al 24 de julio del año pasado, vamos a encontrar una victoria de la U, también 1-0 en este caso el Monumental. Así que voy a decir que este partido al menos, para mí, de pronóstico reservado. La verdad, no sé quién es el que ganaría este encuentro, porque a pesar de que la U está jugando mucho mejor, ha mejorado en defensa, incluso en el ataque por ahí, como que le falta un poquito después de la ida de Germán Denis. Y voy a decir que este Binacional también tiene equipistas muy interesantes. De hecho, es el campeón de la apertura y muchos de los jugadores se han quedado de este Binacional porque había una gran cantidad de rumores de que decían de que muchos de estos, el goleador Millán, por ahí Andy Polar, iban a migrar a otros equipos. Sin embargo, se quedan y lamentablemente esta semana lo deja el técnico Arce, Javier Arce, el técnico que sale campeón con este Binacional, lo deja al equipo julaqueño, se va al Garcilaso del Cusco y vamos a ver, aunque se está boceando bastante a Mosquera con el posible nuevo técnico del Binacional, creo que sería un buen jale este Mosquera. Cuando lo dejan trabajar bien, yo creo que trabaja, creo que hace buenas campañas con los equipos que les ha tocado dirigir, así que vamos a esperar que pasen las siguientes horas, no se olviden que estaremos posteando en mi comunidad y también las historias de YouTube, en este caso, para ver quién es el siguiente técnico de este Binacional. Porque si vamos a la racha con la que hay unos equipos, vamos a ver que la cosa está media parecida. Si vamos al Binacional, vamos a encontrar que los mismos cinco partidos solamente ha ganado nada más. La semana pasada empató 2 a 2 con el Garcilaso, en este caso en Juliaca, un partidazo en el cual Binacional le da la vuelta al marcador porque estaba perdiendo 2 a 0, al final le empata. Si vamos al 31 de agosto, vamos a encontrar un empate 0 a 0 feísimo frente a UTC de Cajamarca, un partido malísimo el que de Binacional no pudo meterle un gol a este UTC de Cajamarca, está jugando con dos jugadores menos, por dos expulsiones. Si vamos al 24 de agosto, vamos a encontrar una victoria del Deportivo Binacional 2 a 1 frente a Ayacucho Fútbol Club. Esto fue en Juliaca, felizmente. Si vamos al 18 de agosto, vamos a encontrar un empate 1 a 1 con el Deportivo Municipal en Guacho, partido importante. Y vamos a revisar el último partido que jugaron. Fue la derrota por la Copa Bicentenario frente al Cantulado. En este caso, otro fue un partidazo en el que ya recordamos en la mañana. Empataron 3 a 3 en los 90 y en penales el Cantulado clasifica. Así que este Binacional no viene muy bien, que digamos, aunque no ha perdido en este clausura, no viene muy bien. En cuanto a la U, vamos a ver que la semana pasada sacó una buena victoria en Huánuco frente al Anso Universidad por 1-0. Gol de Hover a los últimos minutos en los descuentos. Marca el primero y único de este encuentro. Si vamos al 4 de septiembre, encontramos la derrota. Le hacemos el fiasco contra el Copsol. Tras empatar 1 a 1 en los 90 en penales, al final el arquero del Copsol es figura y le ataja el final definitivo. En este caso, la U queda eliminada la Copa Bicentenario, que solamente le está costando bastante. Luego, si vamos al 31 de agosto, vamos a encontrar una victoria frente al Melgarra de Kipa por 2 goles. Un monumental muy buena victoria. Si vamos al 25 de agosto, encontramos ya una derrota frente al Carlos Manucci en el Manciche por 1-0. Recordamos ese partido como el error de Carvalho en la última jugada prácticamente de ahí en los descuentos. Este Manucci le sacó una victoria importante a la U.A. Y vamos a encontrar un empate frente a la Universidad de San Martín. 0-0 el monumental. Recordemos que ese partido fue a puerta cerrada. Así que vamos a ver que la U viene como una ligera ventaja frente a estos equipos o a este equipo del binacional. Así que le repito, a pesar de que la U en las apuestas es favorito, viene mucho mejor, es puntero en el campeonato. Yo voy a decir que este binacional cuando se concentra a los jugadores puede hacer buenos partidos. Así que vamos a ver qué ocurre en el monumental. En cuanto a las alineaciones, vamos a ver que el binacional alinea a Michael Sortillo en el arco. Este es un jugador ya de mucha experiencia. Es uno de los capitanes de este binacional. 34 años de edad. Creo que es una garantía también bajo los tres palos. En la defensa de cuatro encontramos en la parte derecha a Ángel Pérez, jugador también de cierta veteranía. 29 años de edad para él. Un gol en campeonato. 5 asistencias de gol. Creo que va a estar en esta parte, esa franja derecha va a estar recorriéndola ida y vuelta. En la central tenemos a Eder Fernández, que no estuvo el partido anterior, pero creo que tiene que estar. A jugador veterano, 30 años, ha marcado dos goles. Un jugador relativamente alto, en metro 84. O sea, por arriba puede ser una opción interesante. Con él encontramos a Herbe Cambo, este jugador de Costa de Marfil. Ha ganado un gol en el campeonato. Tal vez es otro jugador importante por arriba. Aunque esta defensa del binacional, esta campaña con la clausura no está haciendo buenos partidos. O sea, y en la parte izquierda tenemos a Jason Reyes, está más en peruano, de 31 años de edad. Si se dan cuenta, 31 años, 28 años, 34 años, 30 años. O sea, son equipistas que la verdad tienen mucha experiencia, pero lamentablemente, les repito, en esta clausura no se han encontrado. Más adelante tenemos dos de contención. Empezamos con Jormán Tello, otro jugador también veterano de 30 años de edad. Han notado ya dos goles, ha dado dos esténse de gol. Así que es un jugador importantísimo de ese medio campo de recuperación. Con él encontramos a Edson Auber, este jugador también veterano de 30 años de edad. No, todo un gol, una esténse de gol. Y son jugadores, a pesar de que están en la parte del medio para recuperar las pelotas, son jugadores que tienen mucho gola, por si acaso. Así que son los factores para que este binacional haya cambiado en la apertura. Lamentablemente no están haciendo buena campaña, la hicimos en la clausura. No están haciendo goles, no ponen las pelotas a los pies delanteros. O sea, es un medio campo que por ahí no está generando el fútbol que generaban en la apertura. Más adelante tenemos un refuerzo de medio año. Encontramos acá a Dowling Leudo, un jugador que viene del Melgar de la equipa. Otro veterano de 30 años de edad de colombiano, le decíamos. En lo que va de campaña, suelta un gol y una esténse. Pero con él, Melgar, así que con ese binacional todavía falta como que le falta un poco acoplarse al equipo. Y en la parte izquierda tenemos, creo, una de las figuras de este binacional. Ahora sí, un juvenil o al menos relativamente joven. Nos referimos a Andy Polar, jugador, le decíamos, de 22 años nada más. Chiquirin, no más, metro sesenta y nueve. Pero tiene un regate, un drible endemoniado. En lo que es el campeonato, tiene cinco goles, cuatro asistencias de gol. Es un jugador importantísimo y creo que también uno de los factores para que este binacional no esté jugando bien en la clausura. Porque en la apertura era endemoniado. Era muy impredecible el amague, tenía mucho gol. Pero esa clausura como que le está costando. De hecho, muchos de estos jugadores que estuvieron en los Panamericanos han reto sus equipos, pero no de buena manera. Saló por Ikevedo, ¿cierto? Después lo demás, no ha rezado bien. Este es el caso de Polar que jugó con los Panamericanos o por Perú. Lamentablemente reza al binacional y no lo hace bien. Y un poco más adelante tenemos a Donald Millán. Este creo así es la figura indiscutible de este binacional. El colador también tiene 20 goles en la campaña con el binacional. Cinco asistencias de gol también. Juego veterano colombiano de 33 años de edad también. Pero tiene mucho fútbol en sus piernas. Pasa mucha magia. Así que este binacional depende mucho de Millán. Y arriba seguramente entrarán los goles. Ojalá que estén con Marco Aldeir Rodríguez. Es un atacante de 25 años. También otro de los relativamente jóvenes de este equipo del binacional. Anotó 8 goles. Una extensión de gol. Es un gol relativamente alto y potente. 1,84m. Una potencia física impresionante. Así que seguramente es el binacional. Por ahí con Millán, con Andy Polar, con Auber. Por ahí se engancha Leudo. Le puede mal traer a la UBA por si acaso. De hecho los partidos que han visto con ese binacional han sido buenos partidos. O sea, bien planteados. Pero lamentablemente no lo está metiendo nada más. Le falta ahí la puntita para notar los goles y ganar los partidos. Así que voy a decir que va a ser un partido complicadísimo. En cuanto a luego vamos a ver que en el arco seguramente estará Carvalho. Casi no hay otro que pueda entrar en vez de él. En la defensa de 4 estará Aldo Corzo que viene de la selección peruana que estuvo ya jugando los amistosos en Estados Unidos. Luego en la central estará volviendo a su posición normal. Brian Velarde seguramente en esa posición. Junto con el niño Quina que son dos equipistas que creo que se están complementando muy bien. Se entienden bastante bien. De hecho esta defensa mejoró mucho con esta central. Ya varios partidos seguidos. Y la sombra Ramos no sé si lo harán jugar. Por ahí lo sacan a Velarde. Lo ponen a Ramos. O puede ir Ramos sin gracias a su nuevo tiempo. La cuestión que yo creo que no debería el técnico comienzo a Carlos ni a Velarde ni a Quina que está haciendo buenos partidos. Alguien dirá no pasa nada con Quina. La sombra Ramos ha sido seleccionado nacional e incluso mundialista. Pero yo creo que lo que no está roto no hay que moverlo. Y esta defensa, repito, entre Velarde y Quina ha estado jugando bien. De hecho la U es de las mejores defensas en esta clausura por si acaso. Y es debido justamente a este Velarde y a este Quina. Así que yo no tocaría. En la parte izquierda tenemos ya a Gerson Vázquez. Ya sabemos ya que prácticamente es un atacante. Esa banda izquierda se la come totalmente y da muy arriba. En el medio campo ya encontramos a dos descontención que, les repito, no pueden faltar ni un solo partido. Nos refirimos a Armando Alfajeme y Rafael Guarderas, que esta semana estuve de cumpleaños. Nuestro amigo Guarderas tenía 26 años. Un abrazo fuerte para él desde acá. Así que vamos a decir que este medio campo recupera bastante balón y también propone mucho fútbol. Por si acaso, Alfajeme y Guarderas, aunque no crean depende mucho uno del otro. Cuando Guarderas ha estado jugando sin Alfajeme como que le cuesta su posición. Igual Alfajeme no se da basto cuando está sin Guarderas. Así que son dos mediocampistas relativamente joven estos jugadores y que, les repito, se entiende muy bien. Requebra muchas pelotas. De hecho, Alfajeme es de los jugadores que más pases tienen completados en el torneo. Así que es un buen medio campo. Más en el tanto tenemos ya el rezo de Alberto Quintero, que ya reace su relación con Panamá. Suelto lo pondrán acá. Es un jugador también que nos debe ciertos partidos importantes. Si bien el partido con Milgar hizo gol, estuvo también endemoniado, brimio, movidizo. Creo que en esos partidos con Milgar le falta un poco más. Por la parte izquierda, tenemos a Alejandro Hooper, otro jugador importantísimo. Una de las figuras del lado también a la ida, le decíamos, de Denis. Aparece Hooper. También aparece la bandeira en ese medio que ojalá se recupere, porque hay voces de que no puede jugar por la lesión. Ojalá que se pueda estar recuperando. Yo creo que está al menos un 80% sano. Podría estar jugando este partido. Vamos a ver lo que ocurre. Y arriba, otro que tampoco no puede faltar porque no está Denis. Nos recibimos a André Osorio. Es un jugador más bien juvenil también. Es un jugador bastante alto y que anotó gol en los últimos partidos. Creo que es un juvenil que hay que darle chances, ¿sabes? Porque si estamos buscando jugadores que justamente puedan reemplazar a Guerrero, creo que este Osorio es una buena propuesta. Así que ojalá que tenga más minutos, que pueda marcar goles, que pueda aprovechar el momento que le den en la cancha. Y con goles creo que es un jugador que estaría siendo francamente para mí, estaría siendo voceado para al menos combatir con la selección nacional por los preolímpicos que se va a jugar en Colombia el próximo año en enero. Así que vamos a hacer que este equipo crema con este equipo creo que podría fácilmente sacar una victoria en el Fentami Nacional. Pero recordemos un partido de pronóstico reservable, repito, a pesar de que la U esté en su cancha, esté siendo puntero, esté jugando con el internacional que no puede ganar muchos partidos, es de clausura y a pesar de las apuestas digan que la U es amplio favorito, yo no lo veo bastante así. Yo veo la U favorito así, pero no por amplia diferencia. No se olviden a mí de Sporting que viva una liga 1, la liga 2, la Copa de Centenario, la selección peruana de fútbol es el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, hasta luego mañana. ¡Chau!